El Departamento General López es el tercero con mayor cantidad de habitantes en la provincia, sin embargo, es el que menos creció en los últimos 10 años. El pasado martes se conocieron los resultados provisorios del Censo 2022 y arrojaron que la provincia de Santa Fe tiene 3.556.522 habitantes, de los cuales 1.334.636 viven en el Departamento Rosario, siendo este el que más alto índice poblacional tiene. En tanto, el Departamento Garay es el que cuenta con menor cantidad de pobladores, tan solo 24.853. El Departamento General López tiene 204.128 habitantes, pero es el que menos creció, si hablamos de porcentajes, en los últimos 10 años. A la cabeza, en cuanto a crecimiento, está el Departamento San Lorenzo, con 23,96%. Le sigue el Departamento Garay, con 19,35%. Y completa el podio, el Departamento San Justo, con 15,97%. Último en la tabla, está el Departamento General López, que tan solo creció 5,30% en los últimos 10 años.